Yo sé bien que hasta vas a llorar cuando sientas que no esté contigo Y hasta arrepentida vas a estar por haberte enredado conmigo Eres como todas las mujeres que se van y nos dejan penando Pero a veces resulta lo peor, son ustedes las que están llorando Hay mujeres que siempre se van y unas vuelven pero arrepentidas Pero tú ni pienses en volver, me dejaste si el alma partida Te marchaste y aquí me dejaste Sin saber el daño que hiciste Pero sé que te arrepentirás y vendrás a buscarme muy triste Eres como todas las mujeres que se van y nos dejan penando Pero a veces resulta lo peor, son ustedes las que están llorando Hay mujeres que siempre se van y unas vuelven pero arrepentidas Pero tú ni pienses en volver, me dejaste si el alma partida Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con cuetes y flores Y que sirvan vino y toquen los mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera, me lleven al cerro Para que me velen al pie de un encino Y que en vez de caca me pongan un pétate Y en vez de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera, que vuelen palomas Para que sus alas se lleven mi alma Y les de permiso la iglesia del pueblo Para que repiquen por mi las campanas Cuando yo me muera, me lleven al cerro Para que me velen al pie de un encino Y que en vez de caca me pongan un pétate Y en vez de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero Ya llegó quien tanto te ama Chaparrita consentida Te traigo dentro de mi alma Por ti doy hasta la vida Yo sé que te andan contando Que tú a mí ya no me quieras Que tú a mí ya no me quieras Pero no les hagas caso Deja que hable lo que quieras Que no puedo vivir más sin ti Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así Que no puedo vivir más sin ti Yo te quiero Yo te quiero Chaparrita Solo en ti Vivo pensando Échame una miradita Aunque sea Aunque sea De vez en cuando Chaparrita No me hagas sufrir Que no puedo vivir más sin ti Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así Se me fue de mi lado Como la ingrata Que tanto adoraba Fue mentira El cariño sincero Que un día me curó Desde entonces Se ha vuelto de fuego La sangre en mis venas Desde entonces La sombra de un árbol También se acabó Que tristeza Las aves del campo Se van desterrando El arroyo El arroyo Donde ella lavaba Un día se secó El jacán Con paredes De adobe Donde ella vivía Una noche Después de su ausencia También se cayó Los caminos Que juntos nos vieron Se llenan de estima Por las noches Por las noches Me dicen Los tiempos Que no volverá Desde entonces Clamaste en mi pecho Puñales de fuego Sin embargo La sigo queriendo Y la voy a esperar Que tristeza Las aves del campo Se van desterrando El arroyo Donde ella lavaba Un día se secó El jacán El jacán Con paredes De adobe Donde ella vivía Una noche Después de su ausencia También se cayó Donde ella vivía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llegó, ¿quién tanto te ama? Chaparrita consentida Te traigo dentro de mi alma Por ti doy hasta la vida Yo sé que te andan contando Que tú a mí ya no me quieras Pero no les hagas caso Deja que hablen lo que quieras Chaparrita no me hagas sufrir Que no puedo vivir más sin ti Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así Música 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 Yo te quiero Chaparrita Música Solo en ti vivo pensando Música Échame una miradita Aunque sea de vez en cuando Música Chaparrita no me hagas sufrir Música Música Que no puedo vivir más sin ti Música Música Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así Música Música Yo sé bien que hasta vas a llorar Música Cuando sientas que no esté contigo Música Y hasta arrepentirás a estar Música Por haberte enredado conmigo Música Eres como todas las mujeres Música Que se van y nos dejan penando Música Pero a veces resulta lo peor Música Son ustedes las que están llorando Música Música Hay mujeres que siempre se van Música Y unas vuelven pero arrepentidas Música Pero tú ni pienses en volver Me dejaste el alma partida Música Te marchaste y aquí me dejaste Música Sin saber en el daño que hiciste Música Pero sé que te arrepentirás Música Y vendrás a buscarme muy triste Música Eres como todas las mujeres Música Que se van y nos dejan penando Música Pero a veces resulta lo peor Música Son ustedes las que están llorando Música Música Hay mujeres que siempre se van Música Y unas vuelven pero arrepentidas Música Pero tú ni pienses en volver Música Me dejaste el alma partida Música 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 ¿Por quién me dejas amor? Música 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 ¿Por quién me dejas amor? Música Si bien sabes que en el mundo dejas amor, si bien sabes que eres dueña de este pobre corazón, cuando estoy lejos de ti, se me alargan malas horas y más grande es mi sufrir, por quien me dejas amor, de amor no me hagas sufrir tanto, hay veces que ya no aguanto y será mejor morir vuelve a mil brazos no tardes tanto vuelve a mil brazos te extraño tanto porque si no vuelves pronto corre contra mi tumba y en mi cruz vas a llorar vuelve a mil brazos no tardes tanto vuelve a mil brazos te extraño tanto porque si no vuelves pronto cuando encontrarás mi tumba que en mi cruz vas a llorar que en mi cruz que en mi cruz que en mi cruz quisiera para buscarte en los lugares que me ofenden quisiera estar donde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos de donde duermes eres el sol con que se alumbra mi asistir eres el agua con que si apaga mi sed eres el aire eres el aire que respiro para vivir eres la tierra donde al fin descansaré y me emborracho pa olvidarte no te olvido porque en el fondo de mi copa te estoy viendo y desde el fondo de esa copa tu te burlas con una risa con una risa que me mata el pensamiento quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofenden quisiera estar donde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos de donde duermes eres el sol con que se alumbra mi asistir eres el agua con que si apaga mi sed eres el aire que respiro pa vivir eres la tierra donde al fin descansaré es el agua con que se alumbra mi asistir es el agua con que se alumbra mi asistir es el agua con que se alumbra mi asistir andándome yo paseando entre una tienda a comprar me encontré con Manuelita y la empecé a enamorar le pregunté a Manuelita ¿cuál es la edad que tú tienes? voy a cumplir los quince años el dieciséis de septiembre de un frio con que se alumbra mi asistir siempre El plazo que ella me puso, para podernos casar ¿Qué contará las estrellas? ¿Quién ladrillará la mar? Tus ojos son las estrellas, tu cuerpo será la mar Tus hermanos los ladrillos, ya ven ladilla en la mar Música ¿Qué pensaría Manuelita? ¿Qué yo le habría de rogar? Al cabo estoy solterito, y de amores me han de sobrar Ven, 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 vamos a bailar, este ritmo alegre y sabroso que voy a tocar Este ritmo alegre y caliente es para bailar, moviendo tu cuerpo por ritmo para allá y para acá Este ritmo alegre y caliente es para bailar, moviendo tu cuerpo por ritmo para allá y para acá Que me di en su cuerpo para allá y me di en las piernas para acá, que me di en su cuerpo porque esta fiesta está todo dar Saludos para todas las chamaconas para todas las chamaconas para todas las chamaconas, que me di en las piernas para acá, que me di en su cuerpo porque esta fiesta está todo dar Más alegre y caliente es para bailar Moviendo su cuerpo por ritmo Pa' allá y pa' acá Que me di en su cuerpo pa' allá Y me di en las piernas pa' acá Que me di en su cuerpo Porque esta fiesta está todo dar Que me di en su cuerpo pa' allá Y me di en las piernas pa' acá Que me di en su cuerpo Porque esta fiesta está todo dar Música Que me di en su cuerpo pa' allá y me di en las piernas pa' acá Que me di en su cuerpo porque esta fiesta es a todo dar Que me di en su cuerpo pa' allá y me di en las piernas pa' acá Que me di en su cuerpo porque esta fiesta es a todo dar Música Y sigue la tita, vamos allá Música Música Ya llegué, ya llegué otra vez para quedarme aquí nuevamente en tus brazos Otra vez, otra vez amor para no pensar en nuestros fracasos Tú sabrás, tú sabrás amor que nuestro cariño es para cuidarlo Y verás y verás muy fácil que nuestros errores hay que remediarlos Jamás me vuelvo a separar de ti, ni tú jamás te separes de mí Porque es difícil olvidar los dos, las caricias de amor Jamás me vuelvo a separar de ti, ni tú jamás te separes de mí Porque es difícil olvidar los dos, las caricias de amor Regresé, regresé otra vez porque tus caricias a mí me hacían falta Y ya ves, y ya ves cariño, llego a tus brazos y tú me rechazas Tú sabrás, tú sabrás amor que nuestro cariño es para cuidarlo Y verás y verás muy fácil que nuestros errores hay que remediarlos Jamás me vuelvo a separar de ti, ni tú jamás te separes de mí Porque es difícil olvidar los dos, las caricias de amor Jamás me vuelvo a separar de ti, ni tú jamás te separes de mí Porque es difícil olvidar los dos, las caricias de amor ¡Suscríbete al canal! Del cielo cayó una rosa, y en tu pelo se ha prendido Dime que tienen tus ojos, que por ellos me he perdido Del cielo cayó una rosa, y en tu pelo se ha prendido Del jardín del aire viene, y por eso te escogí Ahora aunque el mundo se oponga, tienes que ser para mí Del jardín del jardín del aire viene, y por eso te escogí Que queda escrito en el cielo, que queda escrito en el mar Que queda escrito en tu mente Que cada día yo te quiero más y más Ayer tarde que pasaba por las calles de tu casa Estaba maullando un gato, pero era de mala raza Ayer tarde que pasaba por las calles de tu casa Que queda escrito en el cielo, que queda escrito en el mar Que queda escrito en tu mente Que cada día yo te quiero más y más Que cada día yo te quiero más y más Música Música Ya llegó quien tanto te ama Música Chaparrita consentida Música Te traigo dentro de mi alma Por ti doy hasta la vida Música Yo sé que te andan contando Música Música Que tú a mí ya no me quieras Música Pero no les hagas caso Deja que hable lo que quieras Música Taparrita no me hagas sufrir Música Que no puedo vivir más sin ti Música Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así Música 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 Yo te quiero chaparrita Música Solo en ti vivo pensando Música Música Échame una miradita Aunque sea Aunque sea Aunque sea De vez en cuando Música Música Chaparrita no me hagas sufrir Música Que no puedo vivir más sin ti Música Música Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así Música 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 Ya llegue mi chaparrita desde lejos he venido Música Música Vengo a cantarte mi vida a la vuelta del distinguido Música Música Escuchen lo que les digo porque soy el distinguido Música 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 Triste me paso la vida cada vez que no te miro Música 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 Ya llegue mi chaparrita desde lejos he venido Música Música Vengo a cantarte mi vida a la vuelta del distinguido Música 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 Escuchen lo que les digo porque soy el distinguido Música Música Triste me paso la vida cada vez que no te miro Música Música Así bonito bonito muchacho Música 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 Allá para todos los buenos amigos de la tierra caliente Música Música Ahora que alegre me paso recorriendo estos lugares Música Música Ya perrita de mi vida vine a calmar tus pesares Música Música Ya me voy ya me despido me despido con cariño Música 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 Ay mi corazón les dejo porque soy el distinguido Música 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 Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con cuetes y flores Música Y que sirvan vino y toquen los mariachis Para que me canten mis propias canciones Música Música Cuando yo me muera me lleven al cerro Para que me velen al pie de un encino Y que en vez de caca me pongan un petate Y en vez de velas botellas de vino Música Música Y si muero lejos del amor que quiero Mandele una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Música Música Cuando yo me muera que vuelen palomas Música Para que sus alas se lleven mi alma Música Y les de permiso la iglesia del pueblo Para que repiquen por mi las campanas Música Cuando yo me muera me lleven al cerro Para que me velen al pie de un encino Música Y que en vez de caja me pongan un petate Y en vez de velas botellas de vino Música Música Y si muero lejos del amor que quiero Mandele una carta y que venga enseguida Música Para que me besen como despedida Música Cuando ya me dejen con la tierra encima Música 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 Vete ya Porque el amor no existe Música El que tu me dabas donde habrá quedado No puedo entender Música Vete ya Si tu ya no me quieres Si tu ya no me amas Ya no tienes caso Mejor vete ya Vete ya Vete ya Vete ya A buscar un cariño Que tu quieras mucho Y también a ti Vete ya 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 Y que sientas quererlo como nunca, nunca Me quisiste a mí Vete ya, si tú ya no me quieres Si tú ya no me amas, ya no tienes caso Mejor vete ya Vete ya A bajar un cariño que tú quieras mucho Y también a ti Y que sientas quererlo como nunca, nunca Me quisiste a mí Vete ya A bajar un cariño que tú quieras mucho Y también a ti Y que sientas quererlo como nunca, nunca Me quisiste a mí Música Dándome valor y caminando a rastras Es como he podido llegar a tu casa Con mi humilde voz te traigo serenata Regalo de bodas pues pronto te casas Ese antiguo novio al que nunca quisiste Y que por ser rico ya lo preferiste Había plantado de mil días burlado Pronto has olvidado cuanto me quisiste Esta serenata borracha borracha La que vengo a darte mi linda muchacha Quiero que lo escuches a oscuras No enciendas las luces No quiero que mires lo que mi alma sufre Ese antiguo novio al que nunca quisiste Y que por ser rico ya lo preferiste A mi me he plantado de mil días burlado Pronto has olvidado cuanto me quisiste Esta serenata borracha borracha La que vengo a darte mi linda muchacha La que vengo a darte mi linda muchacha Quiero que te escuches a oscuras No enciendas las luces No quiero que mires lo que mi alma sufre Que rayales de una novia muy linda La nena como la muñequita Que te da la cintura chiquita Y que toda esta bien formadita Yo le diré eso al diente al oído Ay que linda te ves mujercita Me gusta mucho tu sonrisita Como tu mi mujer mas bonita Yo no la busco muy grandota Tampoco que sea chaparrita Lo que quiero es que a mi me guste Para besarle su boquita Busco una novia muy bonita Para traerla apretadita Y bailaremos pegaditos Para besarle su boquita Yo no la busco muy grandota Tampoco que sea chaparrita Lo que quiero es que a mi me guste Para besarle su boquita Busco una novia muy bonita Para traerla apretadita Y bailaremos pegaditos Para besarle su boquita Busco una novia muy bonita Para traerla apretadita Y bailaremos pegaditos Para besarle su boquita ¡Fabrosito! 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 Se me fue de mi lado La ingrata Que tanto adoraba Fue mentira El cariño sincero Que un día me curó Desde entonces Se ha vuelto de fuego La sangre en mis venas Desde entonces La sombra de un árbol También se acabó Que tristeza Que tristeza Las aves del campo Se van desterrando El arroyo Donde ella lavaba Un día se secó El jacán El jacán Con paredes De adobe Donde ella vivía Una noche Después de su ausencia También se cayó Los caminos Que juntos nos vieron Se llenan de esquina Por las noches Por las noches Me dicen Los tiempos Que no volverán Desde entonces Estaban en mi pecho Puñales de fuego Sin embargo Sin embargo La sigo queriendo Y la voy a esperar Que tristeza Que tristeza Las aves del campo Se van desterrando El arroyo Donde ella lavaba Un día se secó El jacán El jacán Con paredes De adobe Donde ella vivía Una noche Después de su ausencia También se cayó Yo sé bien Que hasta vas a llorar Cuando sientas Que no esté contigo Y hasta arrepentida Vas a estar Por haberte Enregado Conmigo Eres como Todas las mujeres Que se van Y nos dejan Penando Pero a veces Resulta Lo peor Son ustedes Las que están Llorando Hay mujeres Que siempre Se van Y unas vuelven Pero arrepentidas Pero tú Ni pienses En volver Me dejaste Si el alma Partida Te marchaste Y aquí me dejaste Sin saber Sin saber En el daño Que hiciste Pero sé Que te arrepentirás Y vendrás A buscarme Muy triste Eres como Todas las mujeres Que se van Y nos dejan Penando Pero a veces Pero a veces Resulta Lo peor Son ustedes Las que Están Llorando Hay mujeres Que siempre Se van Y unas Vuelven Pero arrepentidas Pero tú Ni pienses En volver Me dejaste Es el alma Partida Audio Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Audio jungle 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 Música Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle y 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